¡Aquí está la gaita primera! Y quiero que sea de tu inspiración Pero no, pero no olvidéis al rey de la patria buena Cántame al cantor del pueblo y salí primera ¡Cantamos al cantor del pueblo! Si escogemos un cantor de pueblos en Venezuela Sin duda tiene que ser con orgullo a la primera Si escogemos un cantor de pueblos en Venezuela Sin duda tiene que ser con orgullo a la primera ¡Cantamos al cantor del pueblo y salí primera! ¡Cantamos al cantor del pueblo y salí primera! ¡Cantamos al cantor del pueblo y salí primera! Pero, pero no olvidéis al rey de la patria buena ¡Cantame al cantor del pueblo y salí primera! ¡Cantamos al cantor del pueblo y salí primera! ¡Dale! ¡Cantamos al cantor del pueblo y salí primera! ¡Cantamos al cantor del pueblo y salí primera! Ven con vositos, como por él, de los que hay pereros A la China, vamos, te quiero que sea de tu inspiración Pero, pero no olvidéis al rey de mi Venezuela A mi primera, a mi primera, a mi primera Te recordamos pero con alegría, chicos No le canto con tristeza, yo le canto con amor Porque él fue de nuestra tierra, el rey de nuestro folclor No le canto con tristeza, yo le canto con amor Porque él fue de nuestra tierra, el rey de nuestro folclor Ven con vositos, como por él y a los que hay pereros A la China, vamos, te quiero que sea de tu inspiración Pero, pero no olvidéis al rey de la patria buena Cántamele al castor del pueblo Síguele que el canto por los siglos de los siglos de los que hay pereros Por por él y a los que hay pereros A la China, vamos, te quiero que sea de tu inspiración Pero, pero no olvidéis al rey de mi Venezuela Cántamele al cantor del pueblo ¡Cántamele al cantor del pueblo y salí primero! ¡Cántamele al cantor del pueblo y salí primero!